Hola amiguitos, hoy es Nochebuena y vamos a festejar. Les voy a mostrar a mi familia el arbolito que vamos a comer. Después les voy a mostrar todos los regalos que me trajo Papá Noel, que deben ser súper bonitos. Vamos a ver el arbolito, vengan. Esta es la casa de mi abuelita. Acá están todos los postres, que eso se come después. ¿Eh? ¿Y ese es el arbolito que lo decoré yo? ¿De qué? Se lo decoré yo misma con mi hermanita a casa. ¿Cómo? Ella misma con mi hermanita, que soy yo. La butaquera. Esta es la prima que va a venir después. ¿Cómo se llama? Sofía. Y la amamos. Este es mi hermanito Fa... Este es mi primo Fa. Hola. Hay esto que no sé cómo se llama. Pionono. Esto es pionono, esto es más pionono, pero como de otra forma está más azul. ¿Esto qué es? Pionono. Otro pionono, patitas, una picada, carne, pan, pero como no, como este, como más calentito. Esto es mi hermanito, esto es mi hermanito, esta carne con huevo y... Lengua a la vinagreta. Y esto es huevo con papas. Esa es mi prima Sergi, que... Vende, coma. Esa es Joaquina, mi hermanita. Esa es mi mamá. Esa es mi primo nano. Es Yola. Hola. Hola. Esa es mi abuela. La vieja. Esa es mi tío. Hola, mi tío. Hola. No, Javi, ya la tercera hace otra vez que me lo decís. No quiero escuchar. La hija, tío. Hola. El mejor. El mejor. Esa es la tía Sol. Y esta es mi prima Fato. Esa es mi prima Fato. Hola. Esta es mi prima Cata. No, no. Esta es mi prima Fato. ¿Qué te pasa? Esta es mi tío Azul. Este es mi tío Fabi. Y este es mi tío Chuchu. Hola. Ponte el chino. Hola. 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 Yo no quiero escuchar. Hola. Me puse la. No, no. ¿Suscríbete a la rica? ¿Suscríbete a la cara de maldita? ¿No te pones loquita? ¿Sorras? ¿De vida sorras? ¿Te gustan los maliores de cachorras? Yo no soy un policía y cosas chancha Vamos a hacer cosas chancha Mirá esa banda de verdad Mirá esa banda como esta Llegó la Kelly Ahí llegó la Kelly No Kelly, no Prohibieron hacer ruido por los perros, los gatos Sí, no tienen más de eso que hacer ruido La semana, poli a Che ¡Asquerosa! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar a Papá Noel ¿A dónde la vamos a buscar? Afuera ¡Vamos, papá Noel! ¡Vamos con Sophie! ¿A dónde está Papá Noel? ¿A dónde está Papá Noel? ¡Ay, Cata! ¡Aquí está buscando a Papá Noel! ¡No! ¡No! ¡Cata! ¿A dónde está? ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡No! ¿A dónde está Cata? ¿A dónde estás? Cuéntame, Juan ¿Qué estamos haciendo? Buscando a Papá Noel ¡Papá Noel! 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 ¿Vos los estás dejando los regalos? ¿Estás dejando los regalos? ¡Mirá, baila! Ya lo dejó, me parece. Me parece que ya lo dejó. Vamos a ver los regalos. ¡Y si lo vimos! ¡Vimos Papá Noel! ¡Vimos Papá Noel! ¡A ver si lo vio! ¡Vimos Papá Noel! ¡Vimos Papá Noel! ¡Vimos Papá Noel! ¡Vimos Papá Noel! ¡¿Qué lejos de vos?! ¡¿Qué lejos de vos?! ¡¿Todo eso dicen Kata?! ¡Esto es Joaquín y estos dicen Joaquín! ¡Esto es acá! Y esos dicen Kata. Vimos Papá Noel, ¿en serio? ¡El libro hace que es el libro! ¡No! 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 ¿De qué es? De Harley Quinn. ¡También! ¡Wow! ¡Abrí otro, Joaquín! ¡Abrí otro! ¡Abrí otro! ¡Voy a abrir! ¡Este! ¡No! ¡No! ¡Eso no son tuyos! ¡Esto son tuyos! ¡Esto son tuyos! ¡Esto son tuyos! ¡¿Y eso qué es?! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué es?! ¡Papá Noel! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡No! 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 ¡Muy buena! ¿Será como este? ¡También! Ya amiguitos, termina el video Suscribanse entonces a la campanita de allá abajo, un beso ¡Mua!